Bueno, gracias. Primero, sí que hay tiempo con esta convocatoria. Creo que para nosotros es muy importante... Director comercial de Tuente. Es un poco ese periodo de evangelización y contándonos con el sacria. No sé nada. Ahora yo vengo hoy, pongo ando, le voy a enseñar a un gusto. La fase en la que estamos, que me recuerda mucho a los que llevamos en internet ya varios años, en aquella fase del año 2000, donde teníamos que angelizar un poco y meter con uno de esta vulva, que era realmente compleja, fundamentalmente a nuestros comerciales, que no hay que ser otros que los directores de marketing, directores de publicidad, de medios, etc. Bueno, pues ahora, mil años más tarde, nos vemos con un fenómeno que hacía indesimilar en cuanto a ese proceso de angelización y de sostenibilidad del poder del negocio. Y yo creo que, bueno, cuando el TVS me propuso esta idea, la verdad es que no lo dudo un minuto. Y luego, además, como veis, a lo largo del día, los que vienen detrás son grandes clientes justos. Con lo cual, a lo mejor no hay que hacer una foto muy completa a la hora de la jornada. Bueno, mi intención de esta hora y media es daros de alguna manera mi visión de las redes sociales y dándole un enfoque claramente marketiniano, un enfoque claramente comercial o publicitario. No quiero tampoco que os llevéis a bajar las profundidades de X20 y verdaderamente mi compañía, porque aquí no va a deber nada, pero sí que es verdad que hay una serie de datos que me gustaría aportaros para que intentáis simplemente lo que es la mayor red social española, porque probablemente por perfil de edad no estéis en ella. Y yo creo que es importante que al final os llevéis una foto clara de lo que a día de hoy es la mayor compañía de internet de este país, que está, por suerte o por desgracia, en otras gradas, no pasa a los Pirineos, y que nos encontramos los 150 empleados en la Plaza de las Cortes de Madrid. Yo creo que es muy importante hacer mención de eso cuando nos vemos en una época tremendamente convulsa y tremendamente preocupante, y sin embargo, modelos creados literalmente por cuatro amigos llegan a su punto, a un primer punto de mayorez, como puede ser la venta, como sabéis, de parte del capital que se empezó este grano, y por otro lado, desarrollando un proyecto absolutamente líder en internet y que de alguna manera, bueno, pues, ratifica, yo creo que el buen hacer de determinadas personas en este sector. Si nos centramos un poquito en la visión de las redes sociales, o si intentamos entender qué son las redes sociales, a mí me gusta mucho la propia definición de Mark Zuckerberg, ¿no? No sé si alguno ha visto la película, hace un poquito mención a la frase, yo creo que la película es muy buena, yo creo que recomiendo verla, porque realmente creo que cuenta, por supuesto, algo muy guionizado, la verdadera historia de la creación de Facebook, ¿no? Y es que yo, además, he podido tener la suerte, cuando trabajé en Facebook, de conocer a Mark, que realmente es tan friki como sale en la película, que ya la he visto, es un tío tremendamente curioso, tremendamente brillante, ¿no? Y ahí cuento un poco la anécdota de cuando estuve yo con él, que venía con fotografías de corte vaqueroso, una camisa de cuadros, una corbata, y decía que este era el año serio de Facebook, y por lo tanto se había puesto la corbata para tratar la seguridad. La visión de Facebook, que la escribe Mark, es darle empoder a la gente, y uno de esos tremendamente importantes, tenéis que pensar que esto, este fenómeno, que se lo veis muy bien en el que haya podido ver la película, la génesis en esa noche, donde él se toma dos cerretas y empieza a crear lo que es Face Mask, no deja de ser un antiguo, de ser un multa, pero que básicamente todavía tiene unas posibilidades de éxito, como las de fracaso, es decir, la barrera, que podría estar entre una línea y otra, era tremendamente débito. ¿Qué fue lo que realmente hizo explosionar eso? La gente interesaba. Y eso es muy importante a la hora de decidir nuestros productos sobre todo internet. Es decir, había un gran interés, de alguna manera, porque él lo dice muy bien, y dice, realmente hay muchas redes sociales, pero hay muy pocas redes sociales, muy pocos entornos, donde lo que tengas que hacer es alrededor de tus círculos atractivos. Valorar y trabajar a las mujeres, y el tiene luego disculpas, valorar a las mujeres que conoces es tremendamente más atractivo que ahorrar a las mujeres que no sabes quiénes son. Y de alguna manera que ese es el gran éxito de Face Mask cuando él no lo crea. Pero básicamente lo que él acaba definiendo es un poco esta visión. Él decide dar el poder a la gente, es decir, en Facebook, Twitter o cualquiera de las redes sociales son nada, sin la gente en medio. Son plataformas tremendamente vacías, sin la gente o los otros contenidos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que las redes sociales, para empezar ya, tienen un componente humano y un componente de vacunación que no ha tenido ningún otro producto probablemente en la historia interno ni en la historia de los medios, tanto convencionales como no convencionales. Y ahora esto es muy importante señalarlo, porque verdaderamente no tenemos ninguna obligación de utilizar la herramienta. Y no tenemos ninguna obligación, a pesar de utilizarla, de tener que estar manteniendola o contemplándola, sino que simplemente está ahí y nos la apuesta nuestra disposición. Para hacer un mundo más abierto y conectado, bueno, igualmente yo creo que pensé, y luego hablaremos, porque en la masterclass anterior hubo un poco de debate y preguntas, pero creo que es un poco lo que intento también sembrar aquí, es que esta visión no es mala, es decir, nadie la puede poner en duda con algo positivo en todo lo que dice. ¿Vale? Y uno es muy importante, porque realmente lo que ocurre es que en un mundo globalizado nos encontramos con la capacidad de poder comunicarnos todos de una manera barata, eficiente, en tiempo real y con el mayor número de gente posible. La otra gran cuestión de esto es el momento en el que surge todo eso. ¿Y por qué surge en esta época? Diréis, bueno, porque va a ir que nos encontramos con esta generación. Porque nos encontramos con una generación posterior al año 2000, que de alguna manera no quiere que le cuenten las cosas, sino que quiere formar parte del retorno a opinión. De alguna manera lo que quiere es participar mucho más allá. Y empezamos a tener aquí a los dos personas cualidades titulando esto con muchísimo más poder que cualquier periodista, con lo que podía tener hace 10 o 15 años en cuanto a seguidores y con la casística del tiempo real. Yo el otro día polinizaba en una conferencia con un compañero que tenía al lado de componente y decía, no, es que cuidado con el social media porque las compañías lo están dando todo al mecanio. Yo, que os digo con muchas carreras, yo le he dado mucho poder al mecanio. Cuando tu consejero le va a tener 27 años, cuando la edad media de mi compañía es de 26 y soy el empleado más mayor de 150 personas, os aseguro que he empezado a valorar muchísimo la generación que viene por detrás de esto. Lo que yo estaba con un político muy importante y decía, es la primera vez en la historia de la humanidad que la generación posterior domina mucho más que la generación que el deseo. Y eso es muy importante entenderlo. Sobre todo por la medida que queremos ser similar de esta en torno a 30, 25 años de esta sala. Lo que tenemos que entender es que los que prefieren detrás son los famosos nativos digitales. Gente que se ha formado debajo de un teclado y gente que de alguna manera no concibe otra manera de consumir medios, de leer prensa, de disfrutar, de ocio y del detenimiento que no se ha tenido alrededor de la red. Y eso yo creo que nos tiene que marcar un punto de inicio del día que hoy se ha pasado hoy relacionado con el social media. Yo nos encontramos con una cosa hecha para la gente en un momento determinado que es el caldo de cultivo ideal para poder lanzar este tipo de iniciativas. Y sobre todo y fundamentalmente que tiene el éxito. Es decir, las primeras iniciativas son del año 95. El caldo de cultivo yo creo que no era el óptimo para desarrollar este tipo de modelos. Y yo creo que es importante. Bueno, tan importante es que ayer coincidía con... Vienen un presidente serio de Google, uno de los fundadores, Google en Madrid. Sigue en Madrid hoy y se va hoy para Mountain View, que es la sede de Google. Y él decía si la facilidad, que es más fácil que Google, que ponte una red social, pues si es un punto de buscador. Sabéis que Google tiene su red social, ¿vale? Que está desarrollada en muchos países, o en algún país, o en un sitio, o en un país que no ha tenido. Y realmente, bueno, pues eso era la nueva. La respuesta fue básicamente que hay calidad para los dos. Y que verdaderamente puedes tener las necesidades de búsquedas relacionadas con lo que quiere tu entorno. O puedes tener preguntas objetivas que, de alguna manera, no quieres que estén relacionadas con tu entorno. Y que básicamente la convivente entre el buscador y un social media es absolutamente compatible con los tiempos que estamos en este instante. O sea, es un debate generalmente interesante. Es decir, o analizaremos mucho, me gusta mucho la dictada en la apariencia de cómo llegamos al modelo de negocio de las redes sociales desde el modelo de negocio convencional y desde el modelo de negocio de Google. Pero es muy importante que, realmente, ante su afirmación ayer, el que no veía a Facebook como un rival, no nos queda ninguna duda cuando ayer el consejero le daba todo lo que se pide el 10% en sonda a todos los empleados de Google. Porque más del 10% se había leído a Facebook. Espeza en el mundo. ¿Vale? Perdón. Empezado. Este es un vídeo, yo creo, que es realmente didáctico, muy, muy de alguna manera, descriptivo, como dicen ellos en plain English, traducido en español, pero yo creo que me voy a dejar un punto claro que es una vez. Las redes permiten hacer cosas. Si enviadas una carta, si no hay una luz, las redes lo hacen posible. Para poder ir de Chicago Santa Fe necesitamos ver la red de Autopitas que lo permita. Vemos que Chicago está conectado con C.L.U.B.C. en el condado de Santa Fe. Las redes de personas pueden ayudarnos a encontrar trabajos, la familia y nuevas hospitales, y encontrar socios. Ya saben cómo funciona. Vos, nuestro amigo, él conoce a Sally, el amigo de Sally y yo, tiene un trabajo para vos. Esta es una red de personas, una red social. Y el problema de las redes sociales en el mundo nuevo es que la mayoría de las conexiones entre las personas que están ocultas o se ven, tu red puede tener una enorme potencialidad. Pero solo están conexiones como la gente y las conexiones que puedes ver. ¡Buuu! Sin embargo, este problema está siendo solucionado por un tipo de website conocida como red social. Estos sitios te ayudan a las conexiones que están ocultas en el mundo real. Así funciona. Introduces tus datos de tu usuario en una cuenta y completas tu perfil. Vos casas a la gente que conoces o encontrás a alguien que explica en el botonario como amigo. Ahora vos si esa persona tiene una conexión en la voz que otros pueden ver, ellos son miembros de tu red y vos en la sociedad. Es fácil. Puedes ver quienes conocen tus amigos y los amigos de tus amigos. Dejadas de ser una persona desconocida y ya puedes establecer contactos más fácilmente. Esto soluciona un verdadero problema de oportunidades que han permanecido juntos. Las redes sociales hacen visible la conexión entre las personas. Igual que el mapa, te encuentra la cantidad de personas que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos. Ya sea un trabajo, tu socio o un lugar para vivir. Porque tu red se depende, es útil. Puedes arrancar con sitio como LinkedIn, Facebook y MySpace. Yo soy Neil O'Neill y esto ha sido... Bueno, yo creo que es muy importante. Lo que nos acaba de decir es que la red social era algo que de alguna manera estaba latente. La necesidad de comunicación... Lo digo en otra diapositiva y voy a ir cambiando por esto. Pero la necesidad de comunicación del ser humano es lo que ha, de alguna manera, promovido el uso de las redes sociales. Y sobre todo su nacimiento. No tenemos que pensar que esto... Las redes sociales no son las empresas que gestionamos plataformas de socialismo. Las redes sociales, excepto a la conexión que existe entre todos los seres humanos. Porque eso lleva a existir desde hace muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que como pasamos nuestro tiempo en Internet, que como estamos en Internet, parecía bastante lógico. Entre una generación que pasa su tiempo en Internet y una necesidad humana de publicarse, que hubiese determinadas empresas que pusese soluciones a nuestra dirección. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. Yo no sé si la red social, en el futuro, será siempre implantado en la cabeza de cada uno de nosotros para saber que estamos conectados, quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros clientes, cuáles son nuestros gustos. Y que de alguna manera, nos trasladamos al teléfono. No lo sé. No sé si va a ser Facebook, si va a ser Puente, si va a ser Twitter o por eso. Lo que está claro es que no vamos a seguir en esta comunidad. Y eso es un poco lo que tenemos que entender. ¿Quién lleva a la red de trabajo? Bueno, pues básicamente aquel que realiza su trabajo, que encuentre un modelo sostenible y que pueda llevar a este un largo plazo. Y que la red de siempre mantenga el interés de un usuario por utilizar esa plataforma. Y yo creo que es, igual que nos han venido todos los usuarios. Sabéis que las barreras de entrada de estos y las barreras de salida de estos modelos de negocio son tremendamente bajas o de menos, mucho más que un tipo de industrias. Al día de hoy podéis crear una compañía. Yo no dudo que el próximo Facebook se está creando en un sistema de negocio. ¿Con éxito o no? Solo dirá el futuro. Pero os aseguro que hay gente con muchísimas inquietudes alrededor de la creación de modelos de redes sociales. Que incluso intentan corregir o mejorar lo que está ocurriendo en el sistema. Las redes sociales, al final, puede ser un punto de encuentro. Es comunicación, es conectarse. Yo os diré, el 98% 99% en el caso de los perfiles son reales. Esto, en teoría, no es un tema cibernético de relaciones cibernéticas. Esto es un tema de relaciones reales con nombres y apellidos, con familias, con amigos, con colegios, universidades y trabajos. Donde todos buscamos una manera de comunicarnos. Pero, por supuesto, también hay relaciones virtuales. ¿Os habéis fijado que las grandes redes sociales de relaciones virtuales, como es el caso de Seag Online, pues realmente yo os ha demostrado que lo que la gente es que yo voy a ser tal cual es. Que es casi el equivalente al revés. Yo esto, insisto, que luego me puedo repetir algunas cosas. Me gusta como contando todo. Pero las redes sociales es un tema de fiquis. Nuestros puntas de tráfico se producen los lunes y los domingos. Los jóvenes españoles siguen saliendo. Los viernes y los sábados. Nosotros, esto no es un tema de videojuegos que aíslo a mi mascota o a mis hijos y le tengo sin comer durante 22 horas, como ha ocurrido en un caso. Esto es un tema de carácter, es un tema de comunicaciones. Es el equivalente a mi época, que ha sido nacido entre los 80, que de alguna manera han quitado el teléfono para mí. Y eso es comunicación y se producía alrededor del teléfono. Y en ese pique con los hermanos o con las familias de cuelga allá, eso es todo lo que hemos vivido. Y, realmente, para lanzar un plan tienes que hacer 6 llamadas y recibir otras 5 llamadas. No había móviles. Es la misma necesidad de comunicación. El 20 o 15, lo que está ocurriendo a día de hoy es que se están comunicando para organizar sus planes. No es ocio, creo. Y eso es muy importante que lo tenga que estar. Por supuesto, hay opciones de ocio. Por supuesto, hay opciones de entretenimiento y de disfrute del tiempo. Lo que tiene un plan es que coge nuestra gráfica semanal se produce totalmente contrario a los momentos de ocio y disfrute del tiempo. Los botellones siguen existiendo, las discotecas siguen existiendo, los cines, etc. Yo creo que es muy importante. Y luego, porque no hay relaciones laborales. Tenemos luego algún ejemplo, ¿no? Es decir, básicamente las redes sociales pueden llevar reacciones. ¿A quién está preguntando? Como decía yo, la expresión de la necesidad humana a través de la tecnología. ¿Vale? Al final hay que entretenerse a ir a comunicar, relacionarse, informarse. Y, además, empezamos a ver que se crea un ecosistema alrededor de esta reflexión. Empezamos a ver que esta plataforma es la que me permite hacer cualquier tipo de cosa siempre, o en su mayoría, con una componente social. Y con una componente de mi círculo y de las personas que lo conocen. Yo creo que eso es tremendo importante que veáis, como luego, en esos publicitarios, que os he dejado algún mensaje, lo que es relevante para mis amigos es relevante para mí. Si alguien me postea un comentario de un periódico o tal, tendré muchísimo más interés que un link que me cae solto por ahí en el vídeo. Porque me viene del amigo. Y considera que para mí es interesante. Y cuando alguien considera en su mundo que eso es interesante, su círculo, amigos, tiene una capacidad de lectura muchísimo mayor, de visualización, muchísimo mayor. Nosotros tenemos una relación de una diez de vídeos visualizados por primera vez contra la viralización. Lo que es importante es el vídeo que quiere compartir mi amigo conmigo. Y eso es lo más. En el mundo del consumo de medios, como luego veremos en cuanto a la publicidad, es muy disruptivo. Pero realmente ya no esta generación quiere formar parte de la opinión y lo que se lo cuente todo. ¿Cómo forma parte de la opinión? Teniendo la capacidad de finalizar y tener la capacidad de compartir el contenido. Mucho más allá de el tumble de una cabecera, mucho más allá de un canal de televisión o de un episodio de radio. No importa, de alguna manera todos somos por casques en este instante. De alguna manera todos estamos distribuidos el contenido. No quiere decir que lo tenemos. No quiere decir que lo distribuimos. Me decía ahora... Veranita me decía... No, es que el vídeo es una parte de más de dos mil visualizaciones. ¿Podemos concebir que alguien que solo fuiste hace veinte años podría, sin una impresora de CD, sin coges una moto y distribuirlo, distribuir dos mil copias de algún tipo de contenido? Es absolutamente... Todo eso es tremendamente importante en el cambio en el que nos reflejamos y sobre todo como, bueno, peores expertos en marketing o los que lo queráis ser, de alguna manera yo creo que eso es muy importante, relacionar cómo nos está cambiando el consumo. Bueno, ¿cuáles han sido los tipos de redes? Creo que había un vídeo que, la verdad es que nos ocurrió que nos venía a todo el mundo, pues ya lo podían quitar. Pero más obviamente había una parte donde decía un poco la evolución desde el año 26, desde Classmates, o Sixly Quiz, la primera, perdón, y cómo va evolucionando. Y yo creo que hemos hablado un poquito de eso. Es decir, ¿cuál ha sido la clave de que las redes sociales actuales, las que conocemos actuales, perdón, para no dar datos equivocados, las compañías que gestionamos plataformas de redes sociales hayan tenido más éxitos en esta ventana temporal? Cuidado, y eso es muy importante. Bueno, que hemos migrado, pero veremos en la diapositiva, de quién soy al que está pasando. La clave de esta historia es que aún no estaba, por ejemplo en el Small World, en el año 2000-2001, a la tercera vez que habías entrado en el perfil de tu amigo no había ninguna novedad. Nada había ocurrido. Seguía siendo el mismo licenciado, el mismo casado, con unos hijos y no hubiera ocurrido nada. Y de alguna manera su vida no hubiese variado ningún mundo. ¿Cuál ha sido la gran diferencia de casos como Facebook, como Twitter, como Twitter? Que están dándome el tiempo real de lo que está pasando. El nivel de engagement entre mi persona y la plataforma se incrementa muchísimo porque tengo la necesidad de entrar. En este instante, en mayor caso, creo que con los jóvenes españoles, dejan un día 6 de julio. Dejan de saber lo que ocurre en su alrededor. Y eso es muy importante que lo intentéis así. Es decir, esa ha sido la gran migración, desde un punto de vista del producto, el tiempo real sobre la información que está sucediendo. Y la información relevante, la que yo quiero saber. La de mi periodo de los amigos. En el caso de Twitter en España, 50. En el caso de Facebook están en torno a los 90. En el caso de 80 y algo. Y en Facebook internacional en torno a los 120. Ese es mi periodo. Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que a mí me interesa. Esa ha sido la clave de las redes sociales, las que definamos, bueno, pues PlaySuite y PlaySuite, PlaySuite y PlaySuite, como la veis ahí, PlaySuite más importante y clasificados, hasta Google Maps. Google Maps que ya está, decían, de vuelta. Porque realmente, también las ventanas de Google Maps, o incluso para Google, también son tremendamente importantes. Vale. La compañía que más que no ha desarrollado en el mundo llega tarde al mundo de los social media, no saben muy bien cómo. Vale. Y se encuentra con el pie de alguna manera un poco cambiado en este entorno. Con un análisis de un país concreto, como es Brasil, pero que no ha conseguido, de alguna manera, que la compañía vecina a tan solo 6 kilómetros de su oficina haya quedado un costo de 500 millones de usuarios. Las redes, pues generalistas, bueno, al final, donde todos no están sectorizadas, donde, en fin, es un poco el que estamos definiendo, es las que vamos más a debatir, es decir, las redes sociales, en su punto de vista, general, como plataforma de comunicación, como plataforma social y plataforma de relación. Vale, los ejemplos, pues digamos que se hay, ¿no?, de Facebook, de Twitter, propio 20, es Tudivisi, en alemán. ¿Qué está ocurriendo? También es importante, luego, centraré más en el tema de Twitter, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo en general es que hay un gran player, vale, un gran jugador, como es el caso de Facebook, y luego, jugadores locales. Vale, en el caso de Alemán, es Tudivisi, Skyward en Francia, y 20 en España. Ejemplo, en Virginia hay nada, vale, solo 0, hay 30 millones de usuarios en el Reino Unido de Facebook, sobre una población que hay que estar en torno a los 60 millones. De 0 a 99 años, el 50% de la población británica tiene abierto un perfil en Facebook. Eso, como que nos dice, ¿no? Es decir, yo recuerdo, porque además, el debate sobre la aplicación de la tecnología cuando trabaja en Facebook, solo en Turquía había más de 20 millones de usuarios, no había atrasado solo en Facebook en España. La localización de la tecnología nos permite que Facebook en este instante tenga más de mil desarrolladores para Facebook en España. Para Facebook en Alemania, para Facebook en Francia, o Facebook es español, porque está traducido en las familias españolas. Es exactamente igual que un producto como Google, ¿vale? Es decir, el producto, como lo sabéis, porque al final, es otra calidad que veis, es escano, no podemos variar su concepción, no podemos localizarlo en España, no podemos localizarlo en ningún otro país. Esto es importante a la hora de ver también, para que os veáis, esa relación de fuerzas que nosotros tenemos que seguir manteniendo. Os decía que el segundo socio, pues el segundo jugador local, salvando el caso de España, está siendo, de alguna manera, el cine, ¿vale? por la gran multinacional. Y en el caso de España, todo lo veremos con los niveles de engagement, los niveles de páginas, etcétera, etcétera. Estamos hablando del líder, en muchas cosas, y aguantando, y aguantando el tirón, y creciendo muchísimo. Como en el sentido, que varía la fotografía de los usuarios registrados, la diapositiva, de la masterclass anterior a esta masterclass. Lo cual nos dice el nivel de crecimiento. ¿Pero por qué esa tendencia de crear ahora redes sociales locales, cuando digamos que…? No, no, no. Vamos a explicar un mal. Estudio DC, Skype, la China, en el caso de Brasil, al final estamos trabajando por orden, son proyectos que nacen a la vez, en un momento similar, en caso de pleno y por supuesto, que fijan. ¿Vale? Cuatro años más tarde, la lectura que te doy, es que tuvieron una mayor explosión, una explosión más temprana, que fueron durante una ventana de tiempo, líderes en sus países, y que a día de hoy, que ese liderazgo, se está viendo muy afectado, por la llegada, y la engrandecimiento, o la exposición de que está teniendo Facebook. Salvo en el caso de España. ¿Vale? Estoy creando ahora las compañías. ¿Vale? Pero es que en el caso de España, podría ser el primer ejemplo, de que lo que es roto a nivel global, sería la tendencia de crear una red social local. Digamos que mi pregunta es, si Facebook buscaba, ¿Vale? Ser internacionalización mundial, ¿por qué 20 buscó ahora ser local? ¿Y por qué podría ser, mi ejemplo, ahora? Bueno, yo creo que luego intentaré, en la parte de 20 sitios, si quieres que lo contesto, la dejamos un poco pendiente, para acentarnos más, si te parece, o sea, que si no te sientes contestado, volvemos a la pregunta, ¿vale? Es una estrategia de producto, que es digna de, o por lo menos de analizar, y que es lo que nos contamos nosotros, en nuestro día de hoy. Hemos hablado, con redes penalistas, aquellas redes, donde verdaderamente, el único componente, es el ser humano, o ser persona, y no me define, por nada más. ¿Vale? Es decir, luego ya, iré alimentando mi perfil, pero de alguna manera, no hay otra ocasión, que la de comunicarse, entre tener, lo que hemos venido decidiendo. No sé si veis, me meto mucho medio a veces. Eh, las redes profesionales, bueno, pues todos las conocemos. Es decir, hay una vocación profesional, y estoy ahí, en mi carácter de, de empleado, de empresario, de arquitecto, es decir, por alguna de mis, eh, condiciones laborales, escolas encuentro en esta red, y que, por lo tanto, lo que pretende es establecer, un retorno, mucho más profesional, con una búsqueda, de oportunidades profesionales, de todo tipo. Siempre, tenemos un dicho, que cuando empiezan a llegar, las posiciones de LinkedIn, se han sacado su trabajo. Y la verdad es que, yo no sé si, es así, pero, pero es, hay un terremómetro, a día de hoy, y sobre todo con la crisis, eh, de lo que está ocurriendo, en el entorno, el directivo, en el entorno profesional, tanto de internet, como de otros sectores, y lo que está ocurriendo, es que, de alguna manera, la, eh, eh, valora, y hablo de LinkedIn, porque, bueno, su posición de llegar en España, es mucho mayor, pero, es importante, cuando hablemos de modelos de negocio, hablemos del caso de SIN, que SIN viene de otro modelo de negocio diferente, es decir, no financiado por publicidad, y financiado por FI, y que, de alguna manera, ellos consideran, si aporto valor, los usuarios, están dispuestos a pagar, vale, y ese es el modelo de negocio, debe estar, no me quiero confundir, pero debe estar en, en 60 millones de, de, de usuarios, eh, dicho por Daniel, a dar tres o cuatro meses, luego de pagar un FI de, no sé, de cuatro euros, y debe estar la facturación de, de, doscientos cuarenta millones de euros, o una cosa así, vale, es decir, un poco para, para poner un punto así. Pero, para mí, esto son también redes sociales, es un gusto a tu objetivo, pero, verdaderamente, es un objetivo social, es una plataforma, que me permite la conexión, con afinidad, de otro tipo, vale, yo ya, yo ya me ha ocurrido, no sé, yo se le ha pasado, pero que ya me voy a dar una charla, que puede tener vacaciones de Mítica, sin ningún problema, vale, ya, lo que nos hacéis, habíamos quitado desde los tabús, que antiguamente hace 10 años, alguien que había anunciado su pareja en Mítica, una especie de cosa rara, y ahora, bueno, pues la gente, gracias a ellos se conoce en Mítica, en Europa, por lo tanto, está hablando de una gran plataforma, de dating, en España, y luego, pero al final la maravilla, es de juntar dos personas, con fines comunes, o a varias personas, con fines comunes, que básicamente, desarrollan una relación del tipo que sea, y por eso se encuentran, en una red social, como puede ser Mítico, o Máximo. Geo-posicionamiento, es decir, aquí el valor, es donde lo encuentro, aquí el valor, de lo que está diciendo en un caso, como Forest River, cada uno, que hemos pasado las tres listas, donde en teoría, todos vamos de plano, hablamos como, nos ponemos allí, empezamos a la nota, pero en principio, con un último paso, ya estoy en la red social, en el caso de las profesionales, por mi carácter laboral, en el caso de las de dating, por mi situación sentimental, o mi búsqueda, de una pareja, perdón, con un plan de todo tipo, y en el caso de las, supuestamente, en el caso de Forest River, lo importante, lo relevante, es donde lo encuentro, lo importante, es mi posición, y ahí es donde, eso coge valor. Yo creo que con esto, tienes un debate, un poco de lo que nosotros consideramos, que son tipologías diferentes, de redes sociales, o tipologías diferentes, de empresas, que gestionan plataformas sociales, que sería, técnicamente, lo que realmente, tenemos que definir. ¿Vale? No deja de ser compañías, que de alguna manera, desarrollan plataformas, pero claro, que la posición era previa, y que si yo encontrarme con alguien, un restaurante, una discoteca, eso es previo a la existencia, casi de internet, casi. Por tanto, es muy importante, que aclaremos esto. Es decir, nos encontramos con compañías, que desarrollan plataformas, que facilitan la vida, que cosas que estábamos ocurriendo antes. No nos han inventado cosas nuevas, que sean nuevas herramientas, pero no nos han inventado cosas nuevas. Luego esto, bueno, y al final de todas estas historias, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta? Es decir, ¿cuál es un poco el modelo de negocio? Creo aquí donde entra más la parte, más publicitaria, marketingiana, de la presentación. Básicamente, los modelos de negocio, venimos de temas, o de entornos de ISP, creación de internet, es decir, hay que proveer internet, con el famoso, con el Moven, cuando hemos navegado con, no sé, los 150K, etc., etc., realmente, la evolución, pero había que dar. El modelo de los ISP es un modelo que fue a principios de los 90, y que, realmente, era clave en toda esta historia. Había que dar televisión, había que dar conectividad. Luego, por la parte de la creación de valor, los servicios. Yo trabajo en una compañía que se llama Pesacón, como sabéis, que decidió que la gente iba a estar dispuesta a pagar con el país. Tuvo que cambiar su mundo en negocio. En su ventana de tiempo, del 2001 al 2005, yo, no me gusta decir que fue una estrategia errónea, pero no, pues nada, había que ponerse a hacer un rey y tomar decisiones. Trabajó con una compañía de un director comercial, que es Terra, que, de alguna manera, migró posteriormente, en el 2005, a dar mucho servicio para lo añadido bajo pago. Tuvo que irregular, pero que, de alguna manera, entendáis, extremadamente, cumplió en un entorno tan cambiante e ir tomando las decisiones de todas y en cambio. La decisión de País.com fue, obviamente, deshacer el camino andado. Lo que os fijáis, que la ha dado siempre una posición de segundo en el entorno intendente por esa ventana de tiempo. A pesar de liderar, como sabéis, la ventana de la mesa escrita, y a pesar de liderar como medio de comunicación todo el entramado que pueda suponer radio, televisión y presa. a pesar de todo eso, ese único periódico papel que da beneficios en este país, resulta que, el País.com, esa ventana de tiempo, esa decisión, tomada hace tiempo, de alguna manera, condicionó lo que es su desarrollo por más tarde. Es decir, estamos hablando en el 2010, la decisión está cambiada tan solo 4 o 5 años. ¿Pero eso? Pero el mundo, justo ahora, está haciendo lo contrario, está volviendo al pago a través de... Bueno, ese es un buen debate. Es decir, yo no quiero dar, sobre todo, los datos de captación de usuarios y de editorial. Pero hasta donde llegan, mis informaciones son tremendamente escasos. O sea, es decir, hay que ver en estas decisiones cuánto hay de estrategia, cuánto hay de empresa y cuánto hay de... me va la humanía por parte de alguno de sus... Pero Murdoff sí tiene más éxito, ¿no? En Estados Unidos sí están teniendo más éxito con el modelo de pago, ¿no? Sí, sí. Cien mil, ¿no? Cien mil suscriptores... Lo que habrá que ver, es decir, cuando la industria del contenido se ha deshecho, es decir, cuando ya no hay industria en el DVD, ya no hay industria en el CD, cuando no supieron ver el cambio del modelo y la gente, el gran nombre de todas mis historias es engancharse al modelo tradicional. También lo digo, esto es realmente complejo. Bueno, es decir, yo os cuento algún dato, es decir, he trabajado en el país, el país tiene mil empleados con una estrategia media de la compañía de 27 años, se le hace ya de 48, y sueldo medio de la compañía costa de empresarial 22. Bueno, está cayendo desde el 2007 de diciembre el récord de publicidad hasta enero, hasta el 2009, ha caído de 240 millones de publicidad en torno a 230. Y la publicidad no sale para la última línea de la cuenta de resultados. El periódico tiene que salir a la calle, los árboles se taran, los periodistas se pagan, los distribuidores, los teóricos, etc., etc., y al final, todos los que sacan de publicidad nos trabajan. Bueno, el país, que es el único grado de beneficio, ha pasado 120 millones en torno a unos 10 millones en tan solo 4 meses. Ahora gestiona ese modelo. Por eso es muy fácil hablar de la música de la agencia, pero había que gestionar ese modelo. Entonces, yo creo que también es importante ver como el cambio de paradigma que están luciendo determinadas industrias, lo que está ocurriendo es que las decisiones nunca se produjan. Esto es un tsunami, económicamente, de la verdad brutal. Entonces, creo que en esto te tomo esa estrategia para que te has comunicado como la búsqueda continua de cambio y el nuevo modelo de negocio. ¿Por qué? Porque cada línea tienes que pierde de publicidad el periódico impreso, tan solo gana uno más el periódico online. Y eso es el sistema. Ese es el gran problema, porque han aparecido los 20, los Facebook, los Google, todos vamos a poner la misma tarta. Esto lo definía muy bien Fui y Alonso, lo cual se decía esto es como un GC que antes lo tenía de Casimir, o Prisa, o unidad editorial, no ha metido un lavador, le ha salido cogido y hay más gente tirando las manos. Por lo cual, tengamos muy claro que es un poco el exterior que se encuentra en el mercado de los medios. Y yo creo que eso es tipo de análisis, sobre todo, de cuestionarse las cosas en cuanto a las decisiones. ¿Vale? Es que no las que indico, sino que las cuestione, oye, yo tengo gente que dice pues todos normalmente están locos. A lo mejor, no, de punto a que dentro del 2013 decimos, oye, qué buena decisión, que hay que tomar que fuera adecuado, etc. Y aquí parece, un tema que no pase, por poderlo hablar de mitos de entornos de Internet de consumos, este tipo de contenidos, que ese es el gran debate de los medios de comunicación a veces contra los buscadores y muchas personas en las redes sociales. El otro gran debate es con la TECO. Es que ahí está bien. Hablamos un poco de ello sobre la neutralidad de la red, a ver si sale un poquito de peligro. Bueno, luego está el tema de mobile, fundamentalmente centrado en todos los temas de XPS y temas de generación. Ha sido, no en la parte publicitaria de los métodos de mobile, sino en la parte de pago en XPS como modelo de negocio. Ha sido, y sigue siendo tremendamente exitoso. ¿Vale? En épocas de crisis, tremendamente, tremendamente relacionado con la situación de mercado del país en general. Es decir, la gente es más propria de mandar XPS en los recursos, en los tipos de actividades. Bueno, al final, tiene una dinero de losillos, y viceversa. Y luego la publicidad, bueno, que os voy a decir, de forma como nos encontramos, al final es el sustento de toda su historia, de gran parte de la industria, por toda, se ha metido la compañía española, cuyo único modelo de negocios es el comercio electrónico, y que realmente, bueno, ha sido esperadillo, porque tenemos que estar, también tremendamente orgullosos que otra compañía española haya sido comprada por la mayoría multinacional de comercio electrónico en el planeta, y que, bueno, en tan solo, no me quiero confiar, estamos hablando de dos o tres años de generación de compañía, o sea, que de alguna manera, yo creo que eso es lo que nos dice, es que, el comercio electrónico con menores largos, por supuesto, pero que de alguna manera, mucho más, es parte del modelo de negocio. ¿Alguien sabe que es esto? Este es el primer banner, este es el primer banner, que se lanzó hace, la semana pasada, en 16 años, en octubre del año 1994, ahora hay dudas en el 96, en el 94, bueno, 14 años, en octubre del 96, en el New York Times, en el CEO de IT&E, ¿vale? Y esto es un banner de esta semana pasada, lo digo, ¿vale? Este es el modelo de publicidad tradicional de Internet, cuando digo tradicional, porque ya tiene, 14 años. ¿Dónde ha estado la esencia? Es decir, ¿por qué nace la publicidad? Pues nace básicamente por la audiencia, es decir, la necesidad de poder comunicar un mensaje como empresa al mayor volumen o número de gente, lo que hace es que la audiencia. ¿Quién viene la audiencia? Pues en la época la radio, los periódicos, luego la televisión, el exterior, la valla, el tío con un cartel de compro oro en la gran vía, es decir, las calles, allí se van callejona con su cartel. Entonces, viene de la clave de la publicidad, siempre la audiencia. A mayor, no la audiencia, mi soporte era potencialmente más monetizable o potencialmente más rentable para mis ancianos. Ese es el origen de la publicidad. en el año 90 y tantos con la creación de internet nadie se plantea otra cosa que poner un banner. Un banner es valla. Poner una valla como tiene esa audiencia, este es un buen sitio para colocar una valla. Y es básicamente lo que se hace. ¿Dónde es ese? ¿Cómo se segmentaba? En mesa, radio, televisión e incluso exterior. Bueno, asumiendo que en función del tipo de contenido o donde se metiera la valla la persona que lo pasara de una manera u otra. Una solución real al día de hoy. No pondré la valla publicidad en expansión que la que pondré en el banner. Y eso nos lo llevamos en internet. No pondré la valla publicidad en expansión.com que en marca.com No pondré la valla en la sección de economía del mundo que en la home del mundo. Básicamente, la segmentación ha sido en base al contenido que está habiendo. Asumiendo posteriormente que la persona la desamblea. Y ve los anuncios de los canales de niños, ve los anuncios de los canales de cocina, los anuncios del del prime time de por la noche, etc. Los del prime time de por la noche siempre fijáis son generalistas. Buscan cobertura. Podéis buscar la segmentación. Si buscáis a otros... Siempre ha sido tradicionalmente igual que las cuñas. No será la misma del darbero que la que podamos tener en la mañana o en la primera hora o en las jornadas útiles de radio. Esa ha sido la esencia. Y eso se traslada a internet hace 15 años y se sigue con el mismo modelo. Y ya podemos empezar o yo de misma manera le hago publicidad tradicional. Es esa publicidad basada en los mismos criterios publicitarios que es la audiencia y la segmentación en base al contenido. Como son dos grandes características. Y eso ha sido lo que ha marcado el devenir o el desarrollo de todos estos sites que podéis denominar medios de comunicación o portales, básicamente. Incluso aquellos que son sectoriales. Voy a dejar fuera la publicidad fundamentalmente de clasificados que aunque antigua en directorios vienen al final manteniendo la misma segmentación. Y a nosotros lo que nos ocurre es que en el año 28 se creó una compañía que no encuentra su modelo negocio hasta el año 2001 y que a pesar de las ofertas por parte de terceros a los fundadores de que debía poner un banner que era la clave que estamos todos en la carta del banner. Se pasan tres años sin ingresar y no era hasta el 2001. ¿Qué encuentran en Google? Ayer en la cena esta con una persona esta de Google un ex ministro del gobierno de España preguntó que Google de que vivía. Y la verdad es que puede parecer un poco increíble pero yo me encuentro sobre todo cuando os vais de los estados del marketing y de la publicidad con mucha gente que no sabe de que vive Google. ¿Vale? Yo me he encontrado si no te paras a pensar dónde está el modelo de negocio de Google. Pero bueno, lo que hace hace tan solo nueve años es inventarse el mayor o el mejor sistema de publicidad. Lo que le ha llevado a valer hoy 200.000 millones de dólares en Corsa que es más del todo de lo cual en Telefónica. De una compañía como decía, tan solo 23.000 millones en tan solo nueve años. Con una caja inmersa. Lo que está actuando tiene el mayor grupo publicitario del mundo por el tema de WPP. Y eso es muy importante. Y tan solo tiene nueve años de historia su sistema de publicidad y doce años de historia desde su fundación. ¿Y en qué se basa el modelo de Google? Y yo creo que eso es lo más importante. Bueno, pues Google lo define tres para mí. Cuando hablo de Google hablo de todo el mercado de buscadores. Pero también es importante definir que Google en España tiene la mayor cuota de mercado del mundo. Es decir, en España por así decirlo yo creo que somos todos pocos cuento que jure todos a uno. Es decir, no concedimos el uso de otra familia. ¿Vale? Pero en el mundo y ahí se nos está subiendo la cuota de estar dentro de las 50 y tanto 60% en el mercado de buscadores. En España actúa un monopolio libre. Un monopolio generado por nuestro barrio que está ampliando esa competencia. Que nadie ha obligado el uso de Google. Pero que de alguna manera se ha instalado como un estándar en nuestra navegación. Y el modelo de Google ¿en qué se basa? En tres grandes principios. Primero rompe con la segmentación del taller. Dice, yo no te voy a segmentar en base al tipo de contenido que estés viendo. Yo te voy a segmentar en base a los que usas. Me da igual quién seas, como seas, o si te gusta el deporte o si te gusta la religión o si te gusta la economía. Si ahora estás buscando una silla te lanzaré publicidad de sillas. Y eso nos rompe a todos por el eje. Dice, espera, ¿qué se metamos en base a lo que pone el periodista o en base a lo que dice el portal o en base al servicio? Dice, no, vamos a segmentar en base al momento de la búsqueda. Pero no contento con eso, se inventa una segunda gran idea genial desde el punto de vista y dice, el precio de la publicidad va a ser variable en función del sector en el que operes. Que es como decirle al país que la página a todo color cuesta distinto si te llamas Iberia o si te llamas a esa o a otro. Dice, o sea, soporte nunca. Vale, aquí los precios, la tarifa es la tarifa. Podemos negociar un descuento, pero la tarifa es la tarifa. Mi gerrero cuesta tanto, mi cuña cuesta tanto, mi página cuesta tanto, pero a mí me da igual, si te fabrique un torre de avión o que fabrique chupetes. Este no es el debate. Bueno, pues un buen es el que se adapte. Y te voy a establecer un sistema de oferta y demanda en función del sector. Obviamente no es el punto del sector, no entiendes la palabra que compres, pero la palabra que compras está basada en tu actividad. Pero como tercer punto y más importante, donde él acaba de machacar y dice, y al final, solo me vas a pagar por aquello que recibas. Que es como decirle al soporte que se vinculen a las vendas de billetes a ellos de Iberia. Que es que se vinculen al soporte que se vinculen a la venta de economías de esta Navidad de Butch. ¿Cuál es el soporte? No, 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 no. Jamás, si usted tiene una proquería de creatividad, su producto es una castaña, sufre. Y es verdad que no es pulvo, es decir, no se vinculan a la venta, se vinculan al clima. Pero que de alguna manera es solo para el negocio potencial que te lleve muy segura. Y eso es muy importante, que entendáis que los tres principios del modelo de buscadores no es, cuando hablamos de Google, lo que nos rompe publicitariamente es a todo. Actualmente, estás hablando de un 52% de la inversión declarada y estimada, declarada por los portales y estimada por Google, porque no declara solo para un solo jugador dedicado en el mercado digital en el mercado digital. Pero, por suerte, Google tiene un problema publicitariamente hablando. Y es que en Google está hablando ¿Cuál es el 52% de que no se le da que se realizan en el mercado digital en el mercado digital? En toda la tarta de la publicidad digital en España, el 52%, estimado, que yo, mi opinión es mayor, digo, mi opinión es mayor, pero esa es mía, estimado, es de, eh, 52%, por ejemplo, más de la mitad. Ha tenido mayor crecimiento en el primer semestre automático, la publicidad de display y la publicidad de resultados. Si cogeis los anuncios de ayer, un programa que sale una declaración de un día donde yo quiero ver qué pasa en el segundo semestre. De todo un efecto mundial que ha sido tremendamente importante en este país, el 8 de julio, el dato hasta el 30 de julio, no son 8 días antes que en todas las campañas comprometidas, la subida del IVA, ese día, etcétera, etcétera. Con lo cual, frente a un análisis de, de, de lanzar las campanas, lo vuelvo a repetir a ver ese segundo semestre del 2020, porque creo que se me ha antojado hacer un complejo. Ten en cuenta que el 70% de los medios que declaran el dato al organismo, que es IAB, barra y juan, o sea, son mortales, son medios de comunicación. Y al final, viven en el mundo del grande y que el mundial, que puede ser, eh, tremendamente importante. Y el mundo de, sin embargo, el mundo de las búsquedas no está relacionado de alguna manera a los resultados sobre un evento de escaneo. ¿Vale? Por lo cual, yo creo que ese es un dato, pero esa es una opinión, un todo, mía, y que la tonalidad era la teoría de la análisis de cómo se produce. Como les decía, Google tiene un problema. ¿Cómo voy yo a poner, eh, ¿cómo voy a poner nuevo Ford Focus en el buscador de Google si nadie me ha contado que han lanzado un nuevo Ford Focus? ¿Cómo voy a generar demandas sobre mi producto? ¿Cómo voy a poner viajes a Marruecos si nadie me cuenta las jornales que tiene Marruecos? Por eso es tremendamente importante el mix de medios. Por eso los resultados del buscador, y hablo sobre todo fundamentalmente del XEM, ¿Vale? Por eso los resultados de clics de anuncios mejoran cuantitativamente y cualitativamente cuando el mix de medios se violenta. Cuando estoy en campaña me clican más. Qué curioso. Pero claro, esa generación de demanda, ¿quién la puede ocupar? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque al final, como sabéis, hay una famosa frase del famoso dogma y ellos nos hablan mucho mejor que yo, que es que tiramos el 50% de la publicidad menos el 50%. ¿Vale? Porque básicamente cuando lanzamos nuestros impactos publicitarios no tenemos la certeza por ese tema de la significación que hablábamos antes de que estén verdaderamente impactando sobre el público objetivo. Cosa que podemos corregir con el entorno de los social media cuando realmente conocemos a nuestro público objetivo. Cuando sabemos quién está al otro lado. Varejando la información real y la gente real consultada. Cuando el producto de un producto de un coche de una colonia de lo que queráis define que su target publicitario está metido en un entorno solo puede garantizar que ese entorno se produce en el entorno social media. con gente real que nos ha costado su forma. La manera de generar demanda de un producto en internet tremendamente ajustada a la realidad del target es en las redes sociales. Esto lo entendéis, ¿no? Todos. O prácticamente queda por ser alguna duda. Pero es muy importante que lo defináis así. El posicionamiento de social media el posicionamiento publicitario de las redes sociales es la capacidad de segmentar al target. Es demand generation en vez de demand forfilling. No como curro la demanda sino que genero la demanda. ¿Cómo genero la demanda? En base al público objetivo definido por mí. No pondré el Mercedes clase S a los usuarios del 20, pero tampoco le lanzaré un open course a mayores de 35 o de 40 años. Yo creo que al final la clave de toda esta historia es definir el target como el punto y hablo del entorno publicitario puramente como el punto de cambio en el entorno de las redes sociales en el mundo entero. Todas nuestras campañas están segmentadas por sexo, por edad, por provincia. Tenemos la segmentación porque solo vamos a mujeres, solo vamos a hombres, cosa que no puede garantizar ningún medio internacional, ¿vale? ni a pesar de ser el programa de los niños, ni 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 ningún programa, ningún tipo de contenido que afine absolutamente al tipo de público que estoy impactando y sin embargo a las redes sociales. Entonces, es como la buena suma de la segmentación, no tan buena, y eso lo digo, como la del buscador, que qué mejor momento de lanzar un mensaje comunitario que el momento de la búsqueda, sin ser tan ajustada con la buscadora. Que me da igual que seas hombre o mujer, que me da igual que tengas vento de 52 años y estás educando en clase S, tienes 18 años y estás por rapa, pues oye, yo te lanzo publicidad de mercenarios. Pero normalmente eso no ocurre así. Se definió ese producto para un tipo de talento y es el posicionamiento que acoge las redes sociales en el entorno publicitario de mercenarios. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es un poco que la evolución de la publicidad, os dais cuenta es una evolución no excluyente, es una evolución que está sumando de alguna manera capacidades y cada una tiene su fin. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es muy importante que también lo tengáis claro. Es decir, no vienen modelos asustitulados, sino que vienen modelos a sumar y mejorar mucho la capacidad de mejora del mix de medios. Lo cual es un problema. ¿Vale? Una persona. Sí. El tema de... Un poco la predisposición cuando estás en Google, cuando estás en Google, y la predisposición cuando estás en redes sociales es distinta. Es decir, tú cuando estás en Google estás buscando información y entonces la publicidad que te llega, digamos que la recibes positivamente. cuando estás contándole a tu amigo que te fue la noche anterior, si te sale el anuncio del Corsa o del Mercedes, pues no es lo que estás ahora. Cierto. De hecho, se trata de hacer el punto, tiene razón, con la primera parte, que hay un estudio por parte de usuarios de Google que dice que si a Google le quitas los datos, es peor. ¡Ja, bomba! Seguramente, se aporta valor la publicidad. Que si le quitas la publicidad el producto es peor. Lo cual, en la meca de marketing de Madrid o de España que no sé dónde estamos, es verdaderamente bastante disruptivo. Es decir, si encontramos sitios donde la publicidad la cuenta tanto valor, pues esa es la obsesión de las redes sociales. Si tú a pesar que estés chateando con tu amigo dentro de tu enti, y eres un fanático del skate, y te dan una oferta del mejor patinete, como se llame, perdonad, skate, te aseguro de lograr lo asociado. Y si encuentro unos momentos para comunicarme contigo como marca, y en tanto en cuanto tú estás interesado en hablar conmigo, te aseguro que te aportaré valer. Y de hecho, de hecho, ahí salió un estudio, si te lo veis, ya que la gente, sobre todo en el caso de su cariño mundial, se estaba haciendo más fan de marcas que de celebrities. Cuando a priori, no me importaba lo que llegue a la fanada ni lo que llegue a la telefónica. A priori. Bueno, pues no es así. La gente quiere estar en esos diálogos con esas marcas, con esas empresas a las cuales se afino con el contenido. Y es el lanzamiento de las redes sociales. Esto ya es por un motivo. Es decir, de alguna manera hay que saber cómo bandear esta historia. ¿Qué momento lanzarlo? ¿Qué momento lanzarlo? ¿Sobre qué público y adaptando valor? Eso es muy importante. Pues claro, realmente es una gran obsesión. Tenemos algunos ejemplos. Ha sido la gran obsesión de 20 años que nuestro desarrollo comunitario ha sido mucho más eficiente. Viene por esa revisa. Es decir, cómo conseguimos continuamente que se valore positivamente la publicidad. Y eso ha sido y sigue siendo nuestra gran obsesión. También tenemos problemas. ¿Vale? Y eso es la escalabilidad. Vale. Es decir, yo tengo una frase de nuestro vecino de arriba del quinto que es ilialista.com. Ahí conto con una anécdota que el otro día oía en televisión o no sé dónde que como está ilialista en 20 el edificio se sigue con vali español. ¿Vale? Así es. Pero dicho eso, a mí yo quiero invertir en 20 pero no me hagas hacer una fiesta. Yo vendo pisos. Vale. Entonces tenemos que ver también cómo escalar para poder tener cualquier tipo de ambición. Y eso es importante. Pero en esencia ahí tienes mucha razón de cómo conseguir aportar ese valor teniendo claro que venimos de un entorno mucho más cerrado, de un entorno mucho más social, de un entorno mucho más de comunicación y no de búsqueda. Y eso es cierto. Vale. ¿Tenía otra pregunta? Sí, yo quería preguntar. La segmentación que se aportaba por el tema del e-mail. O sea, cuando tú creabas un perfil y dabas tu correo electrónico y entonces en función de ese perfilado total tenías también edad, sexo, local, gustos, incluso. La red social, digamos, ¿qué aporta sobre ese nivel de perfilado o de publicidad tan target? Bueno, yo creo que no va tanto en publicidad sino como en que verdaderamente la red social la necesito y el índimo. Como receptor y la demás a los dos sectores. Cuidado, lo que hemos hablado llegando hoy, de mañana no, pero como decía, hoy, como se describe el engagement y se describe el uso, lo que está claro es que frente a algo que tú no solicitas ellos vienen a nuestra sociedad. Y eso es un poco lo que marca el referente. En cuanto a segmentación yo diría que no. Lo único es que verdaderamente es muy difícil de adquirir el correo electrónico. Adquirir el correo electrónico. Al final, si coges el e-mail y dices, oye, pues mira, yo trabaja con cualquier compañía de e-mail y habrá que ver por millones, por provincias, por tal, los entornos sociales, los entornos globales son masivos. Es decir, nosotros tenemos al 90% los correos de 14 o 25 años en este país. Por lo general, si lo cruzas con la base de datos e-mail, lo pueden ver las empresas o sea, un 10%, un 15%. ¿Está en descenso con la publicidad a través de e-mail? Bueno, hay grandes defensores de e-mail, o sea, hay otro grupo de comunicación que tiene ahora su estrategia en el e-mail y en sus bases de datos y de alguna manera, yo no me sigo, la verdad es que es un privilegio que solo pasa por tanto del informe ya ve, no te lo voy a llegar y no me voy a inventar nada. Pero, todo el propio desarrollo de su contribución al mercado comunitario de internet me ha dado esa acción de que no le soy. Es decir, no digo que hay un mercado de cifra negocio, probablemente en delimento de mi entorno físico o de costes y demás, pero que de alguna manera no veo que la evolución sea tan explosiva. Yo te diré no negativa, pero no tan explosiva. Bueno, un poco lo que hablabas antes, que voy a contestar. Es decir, nosotros nos obsesionamos con aportar valores. Nos obsesionamos, no eres, pero, nosotros, del 2007, que es la primera inversión pública en el año 2009, había campaña que no diera algo. Un concurso, un premio, un descuento, un lo que queráis. En fin, que nosotros llenamos las salas de los tibes. Pero, básicamente, probablemente hay una camiseta. Porque, realmente, es un preestreo. ¿Vale? Un instante. Un instante. Ya lo anuncian. No había anunciante que no, pero, bien, es verdad que entraban pocos. Es decir, la capacidad de no estar en campaña. Ahora hay que entenderlo. Esto, y no soy alguien aquí de la agencia de medios, esto para la agencia de medios es un marrón. Esto, es una historia tan nueva para la que no ha venido que ya vinimos rompiendo en el 2000, con la historia de internet. ¿Cómo planifico yo en Facebook? La pieza es diferente, el mensaje es complicado. Ahora, mire, machi, tengo mi 4, 6, 8, país, terra, etc. No, pero, que es verdad. Lo que te quiero decir, no, 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 claro que hay inquietudes es que cada vez está evolucionando, pero hoy, hoy, en noviembre del 2010, después de llevar dos años de desarrollo, yo ahora soy el primer empleado de Facebook en España, estoy hablando de mayo del 2009, año y medio más tarde, la primera inversión del Twitter es el del 2007, como te decías, es decir, dos años más tarde, ya tienes millones de inversiones interesantes, pero sigues en un parro. Por eso hay que evangelizar, por eso que, por eso para mí venir, es parte de mi trabajo, es considerar que aquí puedo, de alguna manera, evangelizar un poco sobre el tema de las redes sociales. Y que esto, frente al marrón, que es nuestra obligación como profesionales, que es aportarle valor a nuestro anunciante, y nuestra obligación como anunciantes, es estar donde está nuestra gente, y donde podamos impactar, pero es un marrón. No creer un spot, ni una manera de televisión que digan, no, mire, esto se llama de tres segundos, no, mire usted. Bueno, yo produco las plazas, no están, nada va a pasar otra vez por la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? No, mire, es que esto es así. La estandarización de la comunidad sino las claves de Internet, hasta que no estandariza a los formatos IAB, le costó muchísimo introducirse. Había que dar unas medidas en píxeles, para que el anunciante de alguna manera entrase en todos y pudiese planificar. Y hemos vuelto a un par de compañías o tres a un cierto nivel a desestandarizar. ¿Vale? Y eso es claro, tanto en métricas como en formatos. A mí hay que ser en los paneles y yo también solo en el registrado público. A mí hay que ver siempre hablar de la estimación si os cogéis la contra del mundo y ponéis el dato de la relación de ayermundo.com. Estoy de mío a lo que dice. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, ver cómo esto nos va. Por eso, el aporte de valor es algo que nosotros hemos opresionado, que sea relevante. Es decir, la verdad, el tema no sea plana la publicidad. Es decir, nosotros hemos tenido si intentamos. Cuidado que hay una segunda fase que os voy a contar ahora en la definición del producto porque ahí yo siempre digo cuando me preguntan por qué me cambié de Facebook a Twitter. Todo el mundo dice, bueno, este tío, macho. No, realmente hay que entender que cuando se van a engañar como Facebook, como el caso de Google, su capacidad de interactuación, su capacidad de visión sobre el producto es nula. Es decir, hay americanos a 12.000 kilómetros de aquí que se han grabado el producto y esto te convierte en un colocador o un recorredor de línea. Lo provocas y entonces al final te convierte en un poco tu agenda, tus operaciones, etc. Cuando a mí tu entero me venía a buscar y le dices, lo que vienes haciendo en Terra, ¿con qué es? Definir el producto publicitario, la estrategia comercial, etc. La segunda parte que a mí me ha agotado mucho era la calidad, que luego volveremos pero un poquito, la calidad comercial de mi opinión. Estaba agobiadísimo, pero esto es un saludo en el futuro. ¿Cómo coño publicitaria que era así interesante? Entonces bueno, como voy comercial que me considero como mediano, al final me he montado un comentario que os lo voy a contar y que creo que es el resultado. Y es primero, el ticket y el joven ha ganado muchísima capacidad de prescripción dentro del hogar. Fue de toda una generación del premio nacido de los años 80 a los años 70 donde son lentejas, los cereales son los de todos, el colazado es el que está en casa, etc. Nos encontramos una generación tremendamente marquista y tremendamente, gracias a la información que opina hasta sobre el coche del padre. Y van al concesorio más formados que el propio padre a poder comprar el club y participan del coche familiar aunque no lo vayan a conducir por la intercánica. Lo cual es importante, publicitariamente hablando. En segundo lugar, nos encontramos una generación donde con una franja de edad donde están empezando a adoptar sus primeros hábitos de consumo, de bienes y servicios. Y ahí siempre tomo el mismo ejemplo. Luego tenéis a Paco, a mí la jefa de Paco un día en una reunión y me dice, Marjandro, ¿cuál es el tarjeta de Coca-Cola? Y le dije, no, pues 30, 35, media, media alta urbana, le cuentas el típico error y dice, no tienes ni puta idea. Os cogemos a los 14 años y vais solos toda la vida. Y te quedas el lado. Es decir, la Coca-Cola, claro. Es que ese es el momento. Cuando te hagas fan de la Coca-Cola de tu banco, de tu marca, etc. Te digo fan de un concepto no de social media, es un concepto puro de consumo. Aunque no tenga un duro ahora, veréis luego al VUBA. VUBA está llena y interesante el público. Telefónica. Problemas del público joven, no os podéis ni imaginar. Telefónicas caros, corporates de papá. Tienes valores de marca para el público joven, brutal. Y en tercer lugar, y más importante, me encontré, como veréis ahora los datos, unos niveles de cobertura sobre el servicio de edad que no tiene nadie. No encuentras al público joven en otro tipo de soportes. No leen prensa, ni escrita casi ni online. No escucha en radio un sistema de antena con puñas publicitarias, sino que les lacan y hay vigenes. Las películas no las ven en su plataforma convencional de la 1, la 2, la antena 3 y la 5. Por lo cual, les lleva la publicidad de unos señales, que se encuentran en unos entornos donde realmente es tan fitilísimo pillanes. Y de pillanes, encuentras pocos. Eso ha sido de verdad, os lo digo, y yo creo que nadie pueda poner en duda que esos tres momentos son ciertos, lo que de alguna manera a mi me llevó a cabo. Esto no sé, a ni lo de qué venía, pero bueno, es un poco también para definir ese tipo de compañía en el que sigue en toda la vida. Sobre uno de los argumentos que has dado, que es el que los adolescentes de ahora están muy preparados, están más preparados del propio padre, es un argumento que es marido ahora, pero en la próxima generación los padres van a ser los, lo que tú has llamado antes a la generación, los antiguos digitales, con lo cual, los próximos adolescentes van a estar en un hogar en el que... Bueno, lo que me encantaría a mí, lo que me encantaría a mí, y eso es lo que nos está ocurriendo a día de hoy, es que la gente está envejeciendo en el hogar. Claro, lo que me encantaría a mí es que cuando llegue dentro de 20 años vaya a comprar su coche familiar, sea el mismo que está igual de informado en su casa. Lo que pasa es que esto también va a dar premio, pero los cambios de modelo, sobre todo, sociodemográficos, son tremendamente complicados a analizar, pero, ojalá, y es lo que está ocurriendo hoy, etc. Como leo yo, y ahí un poco ya también te cuento con las plataformas social y media, ¿cómo ve el futuro de las redes sociales, sobre todo en España? Bueno, cuatro cosas. Una, que las dos compañías que estamos liderando esto nos ponemos la valencia. Hasta ahí, digo yo, que me quiten lo bailado. Al final, este es el mejor proyecto de internet que hay en España, la compañía más divertida y absolutamente más retagadora que yo creo que hay en España, por lo tanto, bueno, te vas a buscar trabajo y... Lo segundo, es que llegue la multinacionalismo sin par, que de alguna manera es completar un estándar. También, aplico lo mismo, que me quiten lo bailado, etc. porque no creo que me vuelvan a contratar un momento, pero... Lo tercero, es que nos tenemos cada uno en nuestro segmento de edad. ¿Vale? Es decir, que alguna de las características, lo habéis hablado de los datos, porque de 14 a 35, siga operando, ¿vale? porque tenemos 9 millones y pico, mucho más, cuanto a otros años en este país. Y lo cuarto, que es hoy, 11 noviembre, lo que está ocurriendo, es que nuestra audiencia sigamos captando por 14, que vaya envejeciendo con nosotros. La tasa de salida frente a la entrada es tremendamente inferior, con unos crecimientos netos brutales. ¿Qué te dicen? Que realmente nuestra gente permanece con nosotros, no cogemos gentes de treinta y tantos, claro, cogemos gentes siempre en 14 años, y el que está en veintitantos, treinta y tantos, se sigue quedando con nosotros. ¿No se pasan a Facebook? ¿Eh? ¿No se pasan a Facebook? ¿No dan el salto a Facebook? Normalmente, ¿20 a Facebook? ¿Cuándo cogen? ¿O a LinkedIn o...? Sí, 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 la tasa es muy inferior, la tasa es muy inferior. Ahí, de toda una gente de 20, es un tío muy peculiar, que también, lo conocerás ahí, claro. Realmente, a él le gusta decir una frase para decir eso, que el gran tática para ti es un componente internacional. ¿Vale? Y la frase que dice él, es que el español medio no se para más de doscientos kilómetros de su madre toda su vida. ¿Vale? Por lo cual, dicho eso, yo creo que es importante ver que sí, tienes un problema y que realmente, tampoco vas a ajustar el problema a decir un compañero a 50 países con el posicionamiento que tiene Facebook en determinados países. Claro, al hilo de eso, debajo del tema internacional, el tema generacional, eso puede ocurrir. Yo creo que vamos a una generación más formada, más preparada y más informada. Como he dicho, yo no soy informada, pero sí informada. Y lo que puede ocurrir, es que en la toma de decisiones ya participe todo el mundo. En una reacción, donde solo participaban los adultos que fue el padre, vamos a otra. Donde, de alguna manera, participa el padre, las dos padres, por la decisión del joven, que no tienen los generales, y no tienen activos, claro, el tipo de arte familiar, y luego, probablemente, tenemos un lado, donde sea mucho más de consenso, práctica, donde todo el mundo sabe de qué está. Bueno, tú sabéis, supongo, que muchos jóvenes, de estos que tú dices, que entran por los 14, no tienen 14, tienen menos. Sí, sabemos, y nos encargamos de ellos. Es decir, para mí no Panamá, en esta compañía, en esta compañía, en esta compañía, y en el derecho con vosotros, que mejor protocolo, por así decirlo, tiene desarrollado, con la ciencia de procesos de datos, en España es todo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, al final no, no es de la noche, mañana, pero al final, estamos con todos, servidores de cualquiera de sus competidores. ¿Vale? Dicho eso, nosotros, tenemos 24 personas en Madrid, vigilando continuamente, que eso no ocurra. Y ocurre. Bueno, los hijos. ¿Eh? Los hijos. Lo ocurre, de tanto, que como a... Luego no voy a ver otro vídeo, para que ya tengo que tener otro vídeo, papá, la que hacía, pero... Ayer nos fuimos a un favorazo, ese cliente, a veces, a veces, expulsó a mi hija, tal, de ahí, y nos va a buscar. Bueno, te lo aportan, y luego a raíz de eso, digamos. Vemos a la clase, o tal, incluso en investigación, e intentamos que vayan todos en serio, de alguna manera. Pero, está claro, que bueno, en alguna manera, eso se nos escapa. Y eso es cierto. Lo que es relevante para el círculo social, es relevante para mí. Esa es otro, de los grandes puntos de las redes sociales. Ya no hablamos de temas puramente de segmentación, ya hablamos puramente de gays, sino que hablamos, de que la realidad es que hay un embajador de la marca, que es mi amigo, que ni se lleva nada, que de alguna manera no pinta nada en esta historia, y que de alguna manera no está escribiendo esa marca, como algo interesante para él. En la propia pieza publicitaria. Los ratios de click, y los ratios de engagement, los ratios de afinidad con esas marcas, en tanto y en cuanto, forman parte de esa pieza, que sin mi gráfico social, se incrementan exponencialmente. ¿Vale? Si coges un evento, de los que tiene 20, incluso de los que tiene 20, lo que es relevante no es que sean nuevos estrenos, que lo que es relevante es que mis amigos de esta sala, o que mis amigos van a ir a ese evento. Y eso es donde me hace a mí ese evento atractivo, y no que esté financiado, o pagado, o grandeado por una marca. ¿Vale? Y luego personalizado. Ejemplo de abajo, no lo veis, Emilio esta semana cumple años, es decir, a ver si lo cuenta Paco, no sé si luego lo cuenta, pero Coca-Cola felicita todos los días a las 20.000 personas que cumplen años de 20. A las 25.000, no lo estaría a personas de 20 años de 20. Coca-Cola, su primera pantalla, o la Alejandro que cumple 38 años, se pasa en un día, que está para la felicidad cómoda. Que no deja de ser, lo que ha sido la obra, que sigue haciendo, o Ramón Arendtas en su momento, mediante carta, pero que de alguna manera, establece un vínculo entre la marca y la persona tremendamente personalizada. Y lejos de echarle las manos a la cabeza, de ah, saben mi cumpleaños y mi nombre, lo que tenemos que pensar es, bueno, de alguna manera, qué publicidad más afín. No os podéis imaginar que se ha convertido a Coca-Cola en la marca más renombrada en redes sociales en España. Y luego espero que Paco os cuente, os cuente ejemplos que ha hecho con nosotros. Y no voy tanto al centro práctico de campaña, yo lo hablaba con Luis Beto y le dije, es muy bueno, yo creo que dice 20, y luego le bajéis a la estrategia de marcas. Pero que de alguna manera, a las niñas y media de mañana, os venga el social media como algo genético. ¿Vale? Sin bajarnos a ejemplos a algún mandato que lo voy proveyendo. ¿Vale? Y este, que es el otro, que yo creo que clarifica un poco. I'm sure you've heard the buzz. Sir? Hola, está en inglés, yo creo que os iréis, o más o menos el día, ¿no? Muchísimas gracias. Está en salud bueno. ¿Estáis? ¿Sabes cómo se alinean? Para que se vean los textos. Yo he intentado ampliar el player, perdón. Lo que creo que ahora este vídeo es contar de alguna manera, realmente didáctica, con una especie de, 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 de palabra o de cuento. Bueno, claramente como las redes sociales y el negocio. ¿Vale? Es decir, como de alguna manera de las redes sociales en un pueblo, ¿vale? Lo que puede ser una red social, cambia la manera de hacer negocios a ese pueblo. Yo creo que es, muy descriptivo, de lo que es, al final, con el modelo de negocio que os he contado, que es el posicionamiento publicitario del social líder. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está ahí, no sé. ¿Está ahí? No sé cuál. Yo sigo, yo sigo con el rollo y luego cuando pueda, nos van. Nos ponen bien. Yo creo que es importante, te digo eso, porque está, la publicidad debe ser relevante, la publicidad personalizada, y si aquí mañana te digo, ¿cuál es tu hombre? Iván. Iván. Y me has dicho que eres esquema, o me has dicho que eres un pleno, o me has dicho que estás pensando en irte a vacaciones, no has comentado, y de que yo puedo trabajar sobre ese publicitario en mi tabla, te aportaré valor. Y eso, además, vinculado con la psicosocial, te va, te va a, te va a satisfacer, lejos de generar el chat. Bueno, ahora es que sabéis que Microsoft tiene un computador de Facebook, comercializa su publicidad de display, es decir, que vienen de un acuerdo mucho más allá. Y ahí, ahí ves la niña única de Silicon Valley, como podéis imaginar, si habéis visto la peli, se queda brutal, esta es la gran salida de bolsa que se está esperando, Microsoft tiene un papel muy dominante en esa historia. Yo creo que hay mucho más de corporativo que de propio acuerdo, o sea, que de propia búsqueda de valor de cara a los usuarios. No, no, sin duda, porque esa es la frase que decía al principio, es que es más fácil que volvemos uno de los socios a lo que es por el buscador, a lo mejor no debe estar intentando eso, es decir, que no solo que este restaurante sea bueno, no solo que este restaurante sea bueno, no solo en vez de ir a, 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 a mi propio mundo, a verlos, a los clientarios de mis amigos, ese es, ese es el gran debate que nos encontramos. Luego es un lugar, pero eso es un lugar. Vale, pues, no me estoy viendo un poquito, por favor, no me interesa. I'm sure you've heard the buzz. Social media may be the next big thing. What's it all about? This is social media in plain English. Let's take a visit to Scoopville, a town that's famous for ice cream. For over 20 years, Big Ice Cream Company has been making high quality ice cream with a big factory in town. A few years back, the company did focus groups and found out that they can maximize profits by offering three flavors, chocolate, vanilla, and strawberry. The residents of the town were content. They never thought it could be different. Then something happened in Scoopville. A new invention came to town. Suddenly, everyone can make their own ice cream for only a few dollars. This changed everything. The Smiths decided to make pineapple ice cream. The Joneses made ice cream with pecans. Soon, every kind of ice cream imaginable was being made by Scoopville's residents at very little cost. Of course, some ice cream was more popular than others, and that was okay. Sylvia's pickle ice cream had a very small but loyal following. That was fine. She only needed enough income to buy ingredients for her next batch. Jarrett's red velvet ice cream became so famous, he created his own store. Over time, people started to think differently about ice cream. It didn't always come from a factory. It also came from friends and neighbors. It became something to share. Something to bring people together. Something to celebrate. Big ice cream companies still made the best vanilla around. And to their surprise, demand even grew. But it was the unique, original, and authentic flavors made by the residents that brought people to Scoopville. When they arrived, however, there seemed to be a problem. There were too many flavors. Visitors felt overwhelmed. They needed ways to find the new, the popular, the flavors that were interesting to them. Franklin had an idea for his ice cream. Outside his house, he erected a board and invited his customers to share their thoughts on his ice cream. They could use words to describe it, stars to rate it, and leave messages for others. People loved it. At a glance, visitors could tell what his ice cream was all about and learn from people like them. Over time, each resident had their own board. Sylvia's board showed that her pickle ice cream didn't please everyone, but was very unique and interesting. Jarrett's board overflowed with positive reviews and ratings. a few things became clear. First, their ice cream got better because they could learn directly from customers. Second, free customer reviews were more valuable than costly advertising. And third, the boards created a way for customers to find exactly what they wanted. The combination of new technology and new ways to work with customers helped the residents feel like a unique community. So, this is social ice cream, by the people, for the people. It turns out that ice cream and social media have a lot in common. Today, everyone has a chance to make their own flavors, thanks to free tools like blogs, podcasts, and video sharing. Plus, we now have new ways for real people to play a role in providing feedback, organization, and promotion. Whether you're a big, established company, an individual with loyal fans, or simply someone with ideas and opinions, social media means new opportunities to create and communicate with people that care. New tools are arriving in cities and towns around the world. When this change comes to your neighborhood, the choice is yours. What flavors will you make? I'm Lee Lefebvre, and this has been Social Media. Well, I think it defines... ... 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 El poder de la gente, el valorarlo, lo que es importante, ya no os vais de viaje sin consultar, sin consultar de alguna manera lo que otra gente ha referenciado, lo importante de ese hotel, de esas estrellas, de ese restaurante, eso está ocurriendo en nuestro gráfico social, y eso es lo más importante de todo, ¿vale? Que de alguna manera, en la relación con las marcas. ¿Cuál es el problema de todos? ¿Qué es el problema? Bueno, pues que de alguna manera necesita la preparación de las marcas para iniciar este camino. Si miráis hoy a tres marcas que de alguna manera lo están haciendo, tres grandes notificantes de este país, que trabajamos con los tres, y que de alguna manera ellos han visto que la capacidad de escuchar, la capacidad de recibir feedback por parte de usuarios y de consumidores es tremendamente importante para mejorar. Y yo creo que eso es algo que las marcas tienen que ir en alguna manera de tratar. Luego hablaremos al final de un punto del plan de medios. Brero o barrio, porque yo creo que he hablado ya casi todo de Twentby, pero básicamente estamos en una compañía de 9.200.000 usuarios registrados, ¿vale? Donde el 48%, es decir, en torno a los 4.000.000 y medio, vienen todos los días. Lo cual lleva aquí esos 82 minutos diarios de navegación. E insisto, que dejo de echarlo más a la cabeza, cada uno analice cuantos minutos habla por el móvil en su trabajo a lo largo del día por el teléfono. No nos volvamos locos, es comunicación. No es frikis, como decía al principio, disfrutando de su tiempo de ojo a través de la red. ¿Vale? Lejos de, pero ¿cómo pueden estar? Tienen tiempo. Y las frases de, yo no estoy en redes sociales, pero no tengo tiempo. Esa, todos mis hermanos, todos mis poderes. Y lo que les digo es que, normalmente, para organizar una cera de manos, lo que nos supone 7 e-mails, nos supone 4 llamadas, en un evento de Facebook, en Twitter, dentro del perímetro de la Conegex, realmente ocurre en tiempo real. ¿Quién ha optimizado mucho más su tiempo? Y esa es la gran pregunta. Lo que pasa es que, como todo, las barreras de adoptar nuevas tecnologías, nuevas plataformas, para el sistema humano, pues al final siempre nos cuesta. Pero no olvidéis que han optimizado mucho más su tiempo. Están viendo vídeos, están navegando, haciendo los deberes, están chequeando con sus amigos, e incluso van a preparar sus trabajos del día siguiente. Lo que hay que considerar es que Internet, como para la forma de las redes sociales, como para la forma que limitan los tiempos de comunicación. Y eso es muy importante que lo analicéis. Que esos 82 minutos diarios, por esos 9.200.000, nos llevan a ser la mayor compañía de Internet de este país, en términos de páginas vistas. Más que la suma de Facebook y Google juntas en España. La métrica páginas vistas, ahí lo que es la con todos los alfileres del mundo. Es la que es. Es decir, no nos volvamos a los locos, pero que de alguna manera tiene experiencia que la compañía española sirviendo 30.000 millones. Para que os hagáis una idea, en un grupo editorial de los que hemos ido anotando a la hora de la idea de hoy, pueden tener en torno a los 600-700 millones al mes. Eso lo da, y el lunes que viene, dará 1.200 millones de páginas. Eso hay que luego pensar en infraestructuras, en el coste de todo esto. Una curiosidad porcentaje de páginas vendéis. Bueno, no están todas. ¿Deas 28.000? No, no es imposible. Tendríamos más inventario. Bueno, eso es una buena pregunta. Es decir, el debate, teniendo en cuenta que si sabéis algo, o algunos sabéis de esto, y hay unos costes de acceso de comunicación, pues cuando no la tienes vendida, yo podría arruinar a la compañía. Si tagueamos todas las páginas por un dado el clic, podemos arruinar a la compañía, porque de 28.000 millones estás hablando de 50 prisas, o 50 media y total. ¿Vale? Como un desprobe de precios, es decir, yo creo que cuando tú 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 30.000 millones de impresiones en el campo público en español, acaba de guiarlo. ¿Vale? No es la pretensión. Bueno, podríamos poner un vano. Y eso está claro. Nosotros hemos subido de colocar el vano también. Bueno, que podemos tener mañana y meterle 28.000 millones de vanes secundados. Y eso es verdad. Eso está claro. Pero vamos, no es el modelo hoy, ¿eh? Es decir, hemos apostado por otra, que os voy a intentar, que os voy a intentar decir. Importante. ¿Qué hace esta generación? Adoptan las plataformas y las tecnologías que les vamos dando de una manera absolutamente brutal. Lanzamos el chat hace escasamente 12 meses. E interdenemos 130 millones de mensajes de chat al día. No hemos creado comunicación nueva. Os podéis imaginar dónde estaban esos mensajes instantáneos hace escasamente 12 meses. Evidentemente tiene mucho sentido que mi propia red social, donde están mis amigos, me introduzco a la mensajería instantánea para comunicarme con ellos. Con lo cual, de alguna manera, nuestro engagement ha pasado de 70. El engagement medido. El dato de 82 es el mayor de mil. ¿Vale? Una plataforma social o no social. Es decir, es el mayor nivel de vínculo entre un usuario y una plataforma de internet a nivel mundial. Se ha visto implementado en 12 minutos por la existencia del chat. Y se nos ha visto implementado por la existencia de los juegos, que es una de las actividades que están levantando. Este es el nivel de penetración del que hablábamos. ¿Vale? Si no viro la cámara, te diría un poco lo que has hablado. ¿Vale? ¿Cómo los niveles de penetración varían si verdaderamente cerraros los escofes de edad que hablamos? Por eso hemos tenido que ampliarlo de 14 a 30. El 90% de los españoles de 14 a 30 ellos están registrados. Y si esto no va de venderla, de haceros una venta, sino que básicamente tengáis la magnitud de lo que estamos hablando. De compañías para ayudar a lo que podemos hablar. ¿Vale? Esto es... Digamos, el modelo específicamente para ese target de edades. ¿Creéis que es único y replicable? Es decir, por ejemplo, por hablar de Facebook, en otros países la tranja esa de esas edades... Está curiosa de Facebook si no hay ningún... Si no hay ningún partner. Pero con ese nivel de penetración... Bueno, probablemente no. No, 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 no. España está en el momento en el nivel de penetración de social media liderada la administración. La existencia de todo. Es curioso. Como se ha bajado mucho el rango de edad. ¿Vale? Y la penetración en el entorno colegial y en el entorno universitario. Por encima de los dos países. Es decir, los 20 millones que puedas tener en los dos países. O los 14 millones que pueda tener Facebook en Francia. Están distribuidos de otra manera. Pero sin que aquí les llegan los niveles de penetración del caso de la institución. ¿No te preocupes o no? Que surgen, como decía. Todos los ramos mismos que lo crean aquí. Es que no hay ningún problema. Pero básicamente indiéndose a las universidades y diciéndole. Pero no hay la exclusión. A las chicas. O a las chicas. En las cafeterías de las universidades uno de los fundadores con su portátil. Las cobas todos los dios. Y digo a las chicas ¿por qué? Porque son muy conscientes que han podido atracción con esta historia. Entonces tenemos un componente de edad. No sé si hay que perder la gráfica. De normalmente 80 a 20 mujeres contra hombres. Cuando nos llevan unos millones y picos es 50 que contraban. Hoy ya se comporta como la población española de ese segmento de edad. Obviamente. Pero al principio lo que ocurría es que nosotros íbamos introduciendo. Y que nosotros los fundadores íbamos introduciendo chicas que llamaban a chicos. Porque yo quiero estar donde se encuentro. A la chica que podemos estar en el entorno universitario. ¿Eh? ¿No habla? Que es la vida misma. No, no, bueno. Y con él es curioso. Como el dato de posicionamiento de la edad de más edad si coges la edad de los fundadores. No es mayor que la de los fundadores de Facebook. El posicionamiento que nos ha ocurrido ha sido el propio deberido del mercado. Es decir, no había una intención. Se crea también un entorno universitario con fundadores licenciados. Y que de alguna manera entienden que la universidad. Y Marx, en este capítulo, lo deja seguro. Es decir, debería tener el entorno de los 19, 20 años. Bueno, si es que lleva, tiene 25, Marta, quebrado. Y está en el mundo fundador, tiene 27. Crear más o menos un tema contemporáneo. ¿Vale? Importante, sobre todo aquí, en un foro publicitario y en un foro de marketing. Este es la evolución del tráfico de 20 y de España en Holanda. Básicamente lo que lo refleja es que el consumo que se produce de medios. Yo recordaréis en los años 90, o recordaréis, o como uno lo ha estudiado. El incremento del consumo de agua durante el descanso de los partidos. En el año 2000, posteriormente, se hizo un estudio sobre el incremento del consumo de la telefonía durante el descanso de los partidos. En el año 2010, podemos afirmar el incremento del consumo de 20 y, por supuesto, de las redes sociales en el descanso de los partidos. Y curiosamente, publicitariamente, solo puede impactar, por su gran mayoría, que está en la estática del estadio, probablemente en el descanso de los partidos. Donde tenga 2 millones en el baño, donde tenga 2 millones en el baño, donde tenga 2 millones en el baño, donde tenga 2 millones en el baño. Nosotros ya hemos hecho iniciativas con el que viene atrás de lanzar un spot a toda la base conectada en ese mismo instante. Si eso no es broadcast puro y si eso no es publicidad puramente televisiva o de lanzar un spot, que puede sentarse socioglógicamente, pues, yo creo que bastante, bastante obvio. ¿Podrías poner un ejemplo práctico a ver desde el público y el número de camisetas? ¿Cuál serían los pasos que daría en el nivel operativo? Si me dejas esta deportiva, tengo 2 preguntas pendientes. La de sitios y la tuya en base al producto publicitario que diseña. ¿Vale? Yo creo que ahí te la puedo contestar un poquito mejor. Primer site móvil en España, 1.200 millones de páginas vistas. ¿Dónde va su estrategia? A móvil, a local. Local, social y móvil es clave. El triángulo, es decir, en un entorno, ayer hablaba el presidente de este señor de Google y decía, ¿cómo está entrando internet en África? Por los móviles. Nos sacan una ventana. Este va a ser el primer año que la venta de teléfonos móviles para la venta de internet supera la venta de ordenadores. Es decir, estamos hablando de otro cambio también. La obsesión de compañías como BlackBerry, como iPhone, por acta, ganar al público joven para internetizarlos y hacer los sitios, es absoluta. Entendiendo que es nuestra escala de su éxito. Importante, y esto, para también contestar un preguntado, ¿qué puede ser una propuesta publicitaria o un guión de seguir? ¿Tú entiendes la mayor plataforma de consumo de vídeos en el país? El 50% de los vídeos de YouTube están hablando de... Eso es una estimación, que también lo digo. ¿Vale? Es una estimación nuestra, nos está basando datos reales, nos servimos en 6 millones de vídeos al vídeo. Para que os hagáis una idea, es decir, lo va a poner en relación, el grupo editorial puede estar siguiendo. En torno a 18 o 20 millones al mes. ¿Vale? Cuando de alguna manera estamos hablando de una distribución de vídeos de 180 a 200 millones de vídeos mensuales por parte de YouTube. ¿Vale? Social, perdón, local, a lo que tú ibas. Nos hemos encontrado, ¿cuál puede ser nuestra estrategia? Es decir, donde no podemos competir en un mercado tan globalizado, lo que hemos hecho es panelizarnos mucho más. Es decir, entender que lo más social que puede haber es donde disfrutas tus ratos de hacer con tus amigos. Nos hemos encontrado con una base de datos de más de 40.000 sitios referenciados por los propios usuarios. Y hemos lanzado 20 sitios. Y hemos lanzado 20 sitios un poco al hilo de eso. Al hilo de ver el local en los comentarios. Y lo que de alguna manera está aportando ni red social, ni gráfico social a ese sitio. Muy concebido a un ocio local. No concebido a, ¿cómo te diría?, a un consumo de comprar un disco en Amazon. ¿Vale? No sería el planteamiento. El planteamiento es que en este instante más de 50.000 personas dicen que salen por pasar. Más de 5.000 personas dicen que salen por capital. Que tenemos marcas, por no nombrarlas, o la rombro. El Starbucks de Neptuno tiene más de 6.000 fans y nosotros no hemos hecho nada. La página de Starbucks de Facebook en España tiene 1.500. Porque bien es verdad que la página de Facebook de Starbucks tiene 20 millones de fans. Que es la mayor marca que hay en el mundo de las redes sociales. ¿Cuál es el componente? ¿Dónde podemos competir? En tener más de X.000 de personas que ya hablan del Starbucks de Neptuno. Del grupo que se ha creado porque crearon el Starbucks alcalde de más de 4.000 personas. Todo absolutamente es robado y muy producido. Es un poco el debate de lo local. ¿Dónde están mis valores en el móvil? Hago un check-in y le digo a mi gente que me encuentro en este tanque entrando en Bachata. O que me encuentro en la discoteca de Salmanta. Que tiene 1.500 fans sobre un público máximo de 3.000. ¿Y crees que se atende a X.000? ¿La nuestra ojera? La localidad. Para mí es claro. Yo creo también que la localidad es geocosicionamiento, que es sportswear, que es ese tipo de cosas. Que lo relevante sea tus amigos y donde lo encuentras. Siempre y cuando quieras, obviamente. Yo creo que es la coartura de círculo de estos entornos sociales. ¿Qué está pasando? No solo está pasando en mi entorno de PC. Que ahora estoy deprimido, ahora estoy en exámenes, ahora he dejado con mi novia. Sino que ahora vete tu componente mobile y local para disfrutar juntos, si queremos. Eso es importante, dar el poder a la gente, si queremos disfrutar juntos. Y entendemos que una sacerdote local es una de nuestras claves. Pero cuando he contestado la pregunta, me queda, me queda, pero no me lo he olvidado. Importante, juegos. No lanzo a los juegos sociales, bueno, pues entendíamos que una de las claves para que nuestra gente, de alguna manera, estableciera que su red social le aportaba mucho valor y mucho nivel de engagement, eran otras cosas que hacían nuestros competidores que debemos operar. Luego, más antes de ver, no os podéis ni imaginar el éxito que están teniendo los juegos. Tanto casual games, que te reto a llegar a una partida, ya seamos amigos o te encuentro por ahí, como los social games, como en el caso de Tabler, que es un equivalente, que es un concepto, a que seguro que conozcáis que es family en Estados Unidos con el profesión. Y de alguna manera, la construcción de ciudades, la construcción de casas y la compra, dependiendo, por ahí mejorando en mi juego social, está siendo la utilidad, definitivamente, un éxito. Bueno, ya digo eso. ¿Cuál es la estrategia o cómo hemos desarrollado nuestro producto publicitario? Es decir, ante la frase de, pues no me hagas hacer una fiesta para estar en Puente, nosotros debemos tener la cosa que se haga el evento patrocinado. Insisto en esto, de verdad que quiero pasar para donde estamos comiendo, pero contaros un poco cuál ha sido la estrategia, no tanto en el producto, porque no quiero que ustedes, que aquí vengan los películas de muchísima mejora, no hay. Entonces, la clave de esa historia es el evento, que es un hecho temporal que ocurre y durante 15 días ocurre eso, ¿vale? Que es, pues en anunciante, la nueva promoción de Coca-Cola vinculada a las botellas o vinculada a lo que sea, la comunico temporalmente sobre las mujeres de 22 años, ¿vale? O de 22 a 28 años de todas las poblaciones, ¿vale? Porque eso está ocurriendo. Nosotros cogemos una campaña, cogemos el video creativo, diseñamos, etiquetamos y lanzamos un mensaje publicitario, ¿vale? Sobre el tag de definir con anunciante aportando a lo. Eso siempre ha sido el evento patrocinado. ¿A qué edad, fundamentalmente? Ven a la estrella de no sé qué, ven a la fiesta de no sé cuántos, participa en este concurso y podrá ganar una de las 10 factores que hay en sorteo y eso nos lleva cada vez de 45.000 fotos. No hay ningún concurso en España online, ninguna participación, mejor dicho, online, que esté llevando estos niveles de participación cada vez de estos contando. Por tal, solo 10 factores, 45.000 personas se vinculan a marcas como Vodafone y otro tipo de parques. En base a esa promo, en base a eso que está ocurriendo, lanzamos el mensaje publicitario, se van a un microsite que le hemos creado en un cliente y ahí participan. Ya sea un concurso de fotos, ya sea un concurso de vídeos, ya sea con un muro, una serie de herramientas sociales. ¿Qué ocurre? Lo que hemos cambiado también es la posibilidad de no quiero estar solo durante 15 días. Hemos lanzado 20 páginas. Hay un 20.com barra, muy listo, hay un 20.com barra Coca-Cola desde hace escasos meses. Primero, podéis imaginar en temas de SEO, estamos hablando de una red totalmente cerrada. ¿Podrías poner un ejemplo más de ver que un mide que Coca-Cola? Por ejemplo, un tío que le tenga misera. Ah, perdón, 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 perdón. Sí, el sastre, me encanta, me encanta el caso del sastre del pueblo, creo que es de Jaén, que básicamente encontró la manera de poder grabar sus vídeos, de cómo hacerse los dudos, de cómo vestirse, ¿vale? Que lo defendió a su hijo y a sus amigos y ahora se han convertido en los vídeos más vistos entre ellos. Es decir, la viralización, ahí ven medios, ahí ha sido la viralización. Para seguir con un ejemplo de anunciante, Parque Romeros. ¿Vale? El 28 de julio, Día Valle, en Madrid, con 45 grados. Pon una promoción que si asistes el 28 de julio, rellenas tus datos en Madrid, en vez de costarte la entrada, y costarte la entrada, te cuesta 18, ¿vale? Más de 40.000 personas clica, más de 14.000 personas se registran, más de 5.000 personas asisten al Parque de Acaciones en Madrid el 28 de julio de 2009. ¿Vale? ¿Y la inversión cómo se desarrolla en todo el programa? Compras por usuario público. Impacto por usuario público, no por impresiones. Te compro un millón de usuarios. Impactales tiene una serie de formatos, que no iba a desprezar, de contarle con los formatos, y tiene unos formatos en los test-link, que están segmentados, en base, tal de pronunciante, donde dice, ven a Parque de Acaciones a tus 40.000 personas que se hacen en función. Bueno, trabajamos mucho con la noción. Tenía algunas que se traen de campañas que están en curso, y otras que se apagamos en curso. Tenemos dos diseñadores dentro del equipo de ventas, que de alguna manera adaptan, antes que hablábamos, el marrón que supone esto, se adaptan las piezas para lo que está ocurriendo. Bueno, pero vamos. En principio, todos hablábamos. Si yo le diría a un usuario que llega a su perfil, ve tres links patrocinados, donde Parque de Acaciones a los 40%. Participa en un concurso de BlackBerry y gana una moto con el VBA o con otro cliente. Entonces, él decide que esas tres mensajes le ponen a traer, uno de ellos, pincha, y llega a un simple site, en todo el cliente, donde observa y le quiere participar. Se lo mete como evento favorito, ¿vale? Se lo mete como un evento y encima le dice a todos sus amigos que van a participar en el evento, de lo que hago, en el evento que ha caído, en el papel. Y este cliente tiene un presupuesto de un evento asedado, con más de 5.000 euros, que le vamos a financiar con táctica, que le va a corraltar a este hombre, ¿cómo hace para que no se le desfase ese presupuesto? No, porque igual que, si sabes que hago un plan de medios convencional por impresiones de Internet, con 5.000 euros, si tenemos una tarifa, vamos a dar un descuento, lo que va a hacer es lanzar al usuario, en el evento, a 0.000 euros. Pues, te podemos lanzar la campaña, que dice que lo llevemos a 50.000 usuarios. Y limitas. Esto no es variable. Es decir, compra la campaña, lo que compra es comprar una serie de impactos en un usuario único, sociodemográficamente segmentado. ¿No va a trabajar con 2.000? ¿Qué es la campaña? Con una duración. Y digo, vale, entonces, en la 0, lo que está haciendo es que está lanzando las impresiones por su ámbito en base a la duración de la actividad. ¿Vale? Estás hablando mucho de eventos. El tema del diseño... Vale. Que te cuento la historia en base a lo que hemos diseñado. Evento, ¿vale? Carácter temporal. Página, carácter permanente. Ahí, gratuito, punti.com, barra, tienda de camisas. ¿Vale? Si es una URL, lo puede tener mañana y que todo el tránsito lo va a hacer en donde se comunica, tiene su muro, tiene sus amigos sociales y va adquiriendo fans. O por su propia vitalidad, o porque decide comprar medios de entretención y para adquirir fans o amigos generales. ¿Vale? Sean los dos formatos.